Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien nos encontramos hoy en Follypool, un juego de la NES, un juego de Taito, un juego no muy conocido pero que hace muy poco me han recomendado. Lo he conocido gracias a una amiga Mariana, a quien le mando un gran saludo y les deseo feliz cumpleaños aprovechando que fue el cumpleaños hace muy poco. Y este es un juego de puzzles, un excitante de juegos de cubos, como dice su nombre, que el objetivo, bueno, es liberar la zona de cubos, por decirse, o dejar la cantidad de cubos que te pide arriba. Es un juego que poco a poco se va complicando, es desafiante, más que nada de ingenio. Y bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos realmente. Hasta hace poco no lo conocía, pero bueno, me lo comentaron y me pareció interesante. Bueno, el objetivo del juego es como limpiar la zona de los cubos, ¿no? Esto se irá complicándome de que vamos avanzando. El objetivo es dejar la cantidad de cubos que te dice encima con clear. Dice clear 3, hay que dejar 3. El que tienes a mano no cuenta. Ese rayo limpia todos, pero si tienes círculo, tienes que tirárselo a los círculos, ¿no? Si tienes triángulo a los triángulos y cuadrado a cuadrado, ¿no? Es como un juego de play, pero en la NES, con x círculo cuadrado y triángulo, ¿no? Las primeras niveles son sencillas, pero luego se va complicando bastante más. Así que bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos, ¿no? Poco a poco se va siendo más desafiante, si vos tienes una niña completa, lo que va a hacer va a ser atravesar todo. Si no tienes una niña completa, pues va a juntar el bloque que sea diferente al que pusiste, ¿no? Pero el rayito es como universal, rompe todo. Así que bueno, ¿qué tal? Paciencia y cuidadito. Perfecto. Hay que pensar bastante en los niveles, no son sencillitos. ¿Alguna? 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 Un poquito vamos bajando, ¿no? Lento, pero seguro. Correcto. Me voy a sacar a los juegos como Tetris o como Adletros Lolo, no sé por qué, pero son juegos de pulle que suelen jugar bastante. Entonces se me recuerda un poco. Bueno, acá ya empieza a complicarse porque tenemos estos dos muros en el medio y a su vez solamente podemos disparar a la primera, segunda y tercera columna, contando de izquierda y derecha. A la derecha de todo no podemos disparar. Nuestro amigo solamente tira bloques hacia la izquierda. Si hay una pared en el medio va a frenarse el bloque y va a caer hacia abajo. Entonces nos aprovechamos de eso para apuntar. No es que disparamos a donde queremos. No es tan sencillo como eso. Así que bueno, hay que pensarlo un poco más este nivel. Para comentarlo, ¿no? Casi lo regalo. Esto es para acá. Y acá con los triángulos agarramos el círculo. Ahora con el círculo dejamos tres bloquesitos más para nosotros. Ya no he estado partiendo, por supuesto. Esto no sale en la primera. No tengo como veinte intentos. Bien, ahora podemos ir para acá. Lo cual viene espectacular. De hecho, tiene algo bastante más sencillo que lo otro. Hacemos C. Hacemos C. Y con esto tenemos ya tres bloquesitos. Mucho más sencillo que lo anterior. Que lo anterior haría que me ha salvado muchísimo más. Bueno, este estilo de juego sé que no es para todo el mundo. Pero bueno, espero que lo disfruten. A todo aquel que le gustan los puzzles. La verdad es un juego bastante interesante. Y desafiante. Se hace pensar bastante rápido. Aunque no tenéis apuros realmente. Tienes como poder y clear. Pero no hay límite de tiempo. No hay historia o siete bloques. Perfecto, con esto creo que ya lo tenemos. Lo vemos así. Bueno, es lo mismo realmente. Si vamos así a la izquierda creo que igual bajaría. Sí. Perfecto. Otro nivel más que completamos. Bueno, acá te tienden a que quites la primera columna así toda derecho, pero no es tan bueno. Mejor hacerlo luego, porque si es de una, es imposible que la arruines. Hay que pensarlo bien el nivel. Hay que actuar con calma. Realmente, nunca miro mucho los movimientos. Porque si lo haces bien, normalmente te alcanzan y es algo medio secundario. Tampoco hay que apreciarlo, pero si lo va haciendo bien. Taito. Me acompaña Taito. De hecho, soy muy fan de los Bubbles Bubbles. Bueno, acá nos bloquean la segunda fila y la cuarta columna. Ok. Ya ya voy a hacer cuando lo haces así. No y ahora volvemos a C. No agaramos a Rosita ni con esto. Se complica, se complica. Pero bueno, uno a uno lo vamos a seguir haciendo. Si lo hago así, me toca la cruz, que la cruz es mal. Bueno, más que nada lo que hay que hacer acá, es como ir descartando, que quede uno de cada uno. Si tengo dos pelotas rosas, tengo que hacer que desaparezca una y que quede una sola. Cruz ya tenemos una sola, tenemos uno solo. Círculo tenemos dos, ahora mismo vamos a deslizarnos de uno. Lo que nos queda son muchos cuadrados, así que vamos a descartar cuadrados. Y así, teniendo uno de cada uno, es como completamos los niveles. Siempre hay que pensar en esa lógica. Lo que tienes mucho hay que descartarlo. Vamos a aceptar. Acepto. 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 No sé si... Sí. Bueno, tengo mucha opción. La razón me siento muy grande. Bien. Perfecto, con esto completamos el nivel. Me concentro mucho a veces. Acepto. Pero es que a un niño le son más fácil que a otro. Bueno, esto nos permite todo. Bien. Bien. Hacemos el C. Nos agarramos el cubito. Y está todo listo y acomodado para que... Estrocemos todas las X. Y completemos otro nivel más. Tengo acá también un rayito que viene. Ojalá bien. Sí, porque ya... Símbolo por eso. Así bueno, viene bastante bien. Símbolo por eso. Así bueno, viene bastante bien siempre. Tengo esto. Completamos el nivel. Nos quitaron la tercera columna acá, por cierto. No lo mencioné. Pero... Pero bueno, nos quitaron esa columna. Nivel 16. Bueno, este nivel es... Es complicadito, ¿no? Y bien complicadito. Hasta descubrí cómo completarlo. Me tomó unos cuantos internos. Estás contento. Jajaja. Pero bueno, realmente me lo acuerdo de memoria ahora mismo. Así que... Jajaja. Sale más o menos sencillo. Y de hecho, para ustedes supongo que el juego será sencillo cuando lo vean porque... Bueno, verán todos los niveles de seguido. Y saliendo de forma más o menos rápida. Pero el juego es bastante complicado. Tiene su... Su desafío, por supuesto. Y el 17. Bueno, este también era complicado. Pero aún. Vamos a ver si no me falla la memoria. Que espero no sea el caso, ¿no? Bien, vamos a hacer así. Ya no tenemos más círculos rosas. Por cierto, yo dije... Que... Hay que dejar... Tres fichas. Es cierto, eso hay que dejar tres fichas, pero... Para dejar tres fichas, así tiene que quedar una de cada una. O sea, un tirángulo, una X, un cuadrado y un círculo, ¿no? Es cierto que en la pantalla quedan tres fichas, ¿no? Y uno a la mano. Pero bueno, siempre son esas cuatro. No es que haya posibilidad de dejar otra diferente. Siempre es así. Así que en realidad lo que tenemos que buscar es dejar una de cada una, ¿no? Aunque tiende a hacerlo de cuatro, no es aconsejable acá. De hecho, la mayoría de veces que te ponen así de cuatro, hay que confiar. Hay que coger aquí bastante. Bien, a ver, aquí ya está. El cuadrado ya está. El cuadrado ya está. Con esto vamos a dejar listo el círculo. Y el triángulo está ahí con esto. Pero es el primer nivel completado. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. voy a darle una, porque si no... perdes. Hay que tener juego con eso. Es fácil caer y trabarte en esa parte. Cuando estaba practicando me pasó bastante el trauma acá. Bueno, perfecto, lo completamos. Bien, vamos a hacer algo así, luego algo así. La X ya está. Solo tenemos que una X, así que no se puede charlar más con eso. Bien. Y de poquito despejamos, ¿no? Este no es tan complicado. Voy al inicio, hay que empezar un poco. Pero ya después va saliendo solo. Bueno, aquí nos limitan la tercera columna. Así que no tenemos estas dos opciones, ¿no? Vamos por aquí. Y vamos por aquí. Bien. Lo hacemos así. Y así. Para volver al nivel, perfecto. Disculpen que estaba concentrado. En esta parte era... El nivel era complicado. Bien, vamos a ver cómo hacemos esto. name, vamos por aquí. Lo peor que vamos a hacer. Solo nos quedan círculos cuadrados. Y los triángulos, solo nos queda lo que queda con la X. Perfecto. Esto era más sencillito y rápido. Hasta luego. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Odes, vamos a ver. La verdad no es lo que nos permite. ¿Qué es el juego? Me pregunta cómo será para... El gameplay, realmente... Porque... Cuando atender el juego es... Bueno... Es entretenido, bastante interesante. Pero no es un juego muy... Para... No es tanto así para ver y ver cómo te lo haces y no te entiendes cómo jugar los juegos. Entiendo que no sea para todo el mundo mirarlo. Pero bueno, si uno quiere jugarlo y quiere usar esto para pasar niveles, le viene bastante bien. Bueno, queda poco para llegar a la mitad del juego. Son 25 niveles. Solo tenemos que ligarnos de las X. Y de los triángulos. Y de los círculos. Y completar nivel. Perfecto. Vamos a usar la mitad del juego. Me da un rayito, me da un rayito. Los rayitos me tienden tanto que en la primera reunión alto. Vamos a ver. No sé. Porque eso es lo tranquilo. Hay que ser lo tranquilo porque sí. Si venís muy arriba, pues... La arruinas. Eh no, solo hay X ahí. Y bueno, hay que tener cuidado con eso. Con esto le peamos los guardes. Y nos voy para otro lado. Y con esto, completamos el real. Perfecto, lo hicimos tranquilo, con calma y salió bien. Bueno, un par de X. Un par nomás, ¿no? O puedo hacer así, por ejemplo. O si querés, también puedo hacer así. O así. Y limpiaste. Medio... Medio tolero. Ah, tengo bloqueado una columna. Por cierto. Y bueno, con muy pocos movimientos completamos el nivel. Ha estado bastante bueno hacer eso. Porque también me lo prometieron. No es como si no tuviera demasiadas combinaciones para hacer. O sea, hay una manera de hacerlo y... Y tampoco demasiado más, ¿no? O sea... Joder, si lo lo sé de esa manera o no lo completás. Casi. En cuanto hay una cierta variación, pero bueno. Son medio determinados como hay que hacerlos. No hay muchas combinaciones posibles, por lo menos en el avanzado, ¿no? No. Bueno, si me parece sencillo, pero realmente no lo es. Hay que tener cuidadín con lo que haces. Bien, acá lo tenemos todo alineado para hacer... Ah, sí. Perfecto. Completado. Hay que alinear todo para poder hacerlo en ese final. Bueno, acá tenemos puntos por todos lados. No puedo marcar. No puedo marcar la tercera caja. Cuidado de puver el grupo. ¿Vale? No puedo marcar la tercera caja? Como no Mike, sí. Seguimos. Bueno, en cuanto hay una cierta Carolina! No puedo marcar la tercera caja. A ver, a ver... Hacemos así... Hacemos así... Hacemos así... Hacemos así... Y ya está todo limpio. Perfecto, miel completado. Bueno, acá no hay obstáculos, pero... Eso realmente lo hace aún más complicado. Cuando no hay obstáculos, normalmente te hacen los niveles más difíciles. Miam... 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 Bien, por eso comentamos. Y subimos la escalita. Grande nuestro amiguito. 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 Bien, vamos a estar así. Limpiamos el azul, así limpiamos el otro azul. Y me queda un verde, un verde, y vamos a limpiar con este. Perfecto, nivel completado. Por el momento pensé que lo había arruinado. Bien, me voy a poquito, ¿no? Acabo de fallar un disparo. Pase eso y fallo un disparo. Me confundí que no vi que teníamos una limita. Pero bueno, sirve para que vean cómo se golpea nuestro amiguito, que es que fallo un disparo. Bueno, cerraremos un tiro, por cierto. Eso no es bueno, pero bueno, no pasa nada. Si hago así, perdemos. Bien. Perdemos los movimientos. Ahora sí, deberíamos completar igual. Con nuestro primer tiro fallao. Y ya está. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Si, espero. Yo no lo hago como un perro. Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis. Entonces, si no, no tienes una cadera de los aviones de oro. Bien, hay un círculo solo. Eso es, es bien. 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 Perfecto. Con esto ya lo tenemos. Completado. Estamos en la recta final, aunque es una recta final de 15 niveles, ¿no? Pero... Estas treneras ya requieren bastante concentración, así que... Muchos los hago con... Con mucho silencio. De limpieza, ¿no? Aquí estamos con un montón de bloques en nada. No. No. Perfecto. Lo hago azul. Perfecto. Con esto. Me ha comentado. Los dejo a la caja. Vamos al ver si, vamos a despejar los círculos y los dejemos abajo atrás. Normalmente dejar algo abajo atrás es bien, como esta aquí, tenemos un círculo atrás, la aquí atrás, bien, y ahora si hacemos así, bueno, hacemos un triángulo. Vamos a hacer así, así, y tenemos uno acá a uno. Perfecto. Bueno, este nivel nos quita dos filas y dos columnas, así que es buena que solo con cuidado. Suena bastante la movilidad que nos quita. Bien. Bien. Por poco la ruina al final, voy a disparar al derecho y, no, hay que disparar la primera vez y luego a estos. Bueno, tenemos cuatro, y uno a la mano, justamente para este. Si quisiéramos pegarle de arriba no podemos, ¿no? Pero, con el como sal antes sí pudimos. Perfecto, nivel completado, pasamos al 38, ¿no? No, no, nosotros no tenemos dos niveles comunes, pero que son difíciles. Chau u2. De la roja no se espera Thoughts, el alba usos, salvo al 36,姑ia count. Fica de la roja. Ahí puedo verlo. Aquí me voy por aquí. Puedo verlo. y le tenemos aquí Perfecto Bien, por momento está durando Pero lo completamos, muy bien, muy bien Un cuadrículo grande significa problemas grandes. Este nivel es bastante difícil. Está bastante darse cuenta de dar el patrón a seguir, ¿no? De lo que tienes que hacer para completarlo Bien Y Cora pareciera que está todo encerrado ahí, pero no. Lo vamos a completar. Tranquilos Aquí hay propio río, aquí hay la segunda hay propio río Y dejarnos este huequito Para conseguirlo Felicitaciones, completado Nos vamos al cuarenta, la recta final Y bueno, nos toca un nivel ya bastante complicadín Algún cambio brusco de dificultad respecto a algunos anteriores Aunque estos eran complicados, pero bueno, este es como que más complicado todavía Porque como estamos yendo como a la recta final y bueno, se nota, se nota, se nota Se nota un montón Hay que hacerlo con mucha tranquilidad Paciencia Y bueno, poco a poco Listo así Bien, vamos poco a poco Estamos librando todo, ¿no? Bien, vamos a grabar aquí de acá arriba El triángulo acá arriba Y ya que se lo tenemos, ¿no? Un cuadrado Un círculo Un equis Y un triángulo Perfecto Conseguido Bueno, acá nos ponen una obstrucción en una fila y una croca Pero bueno, ya estamos bastante habituados a esto, ¿no? A esta mecánica del juego Acá le encanta, bueno, complicarnos la vida poco a poco Hasta puede que sean más fácil los niveles con obstrucciones Porque tienes que empezar menos O sea, esa columna directamente la descartas Y te quedan menos combinaciones posibles para hacer Acá ya no tenemos más círculos Las tus gatos Muy bien Bueno, poco a poco vamos descartando, ¿no? Adiós a todos, guaraos y 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 estos últimos 10 niveles son de los más difíciles del 40 al 50 bueno se complica bastante no hay ya esos momentos en que pasaba su nivel súper rápido hay que pensarlo muy bien hay que ver todas las posibilidades para ir resolviéndolo de hecho para completar estos niveles lo que yo hago es en una hoja ir anotando las diferentes combinaciones por ejemplo número tanto filas como columnas o sea 1,2,3,4,5 las que haya igual con las filas 1,2,3,4 y voy viendo bueno qué pasa con las diferentes opciones y ahí voy sacando las soluciones para completar cada nivel es un poco rebuscado pero hay niveles que se ponen tan difíciles que volvamos probando medio ojo así y viéndolo un poco pero no es suficiente por eso bueno en cierto punto para ciertos niveles hay que bueno hacerlos de mejor manera como digo bueno si vos comenzar la partida siempre tenés un par de opciones no tenés muchas entonces vas armando como una rama de opciones no sé tiras primero la fila 1 o la fila 3 y vas descartando ahí y así llegas a la solución correcta ¿no? por ejemplo acá solamente tenía tres opciones al inicio luego si desas otras opciones valen otras más y así vas armando como un árbol de opciones y bueno tachando las que no salen no sé si me estaré explicando muy bien en una hoja es más sencillo pero bueno luego tengo como mi caminito hecho de de los movimientos que tengo que hacer para resolver el nivel son bastantes y bueno es algo cortito de hacer es algo que sea tiempito porque son muchas combinaciones son muchos movimientos pero bueno para resolver los niveles así que son tan difíciles viene bastante bien y aunque parezca largo de hacer eso a veces tardan menos que haciéndolo eh... por mi ojo puede estar horas con un nivel tal vez si no soy bien como hacerlo puede tirar un buen rato te puede frustrar este juego puede hacerte parar la paciencia y querer dejarlo y luego continuarlo y así es algo bastante común perfecto nivel 44 conseguido 45 ahí vamos bueno hacía rato que no rompíamos tantos seguidos tantos bloques ¿no? pero a mi me encanta siempre cuando disparo y de repente hacía mucho de golpe no sé no sé da mucho placer sí que puede ser una pequeñez pero no sé se siente muy bien eso es que salgan así muchos puntos de golpe por lo que no me interesa el puntaje en casi ningún juego me interesa el puntaje realmente pero no sé como usted dice wow hiciste esto muy bien tiene muchos puntos no sé no me huele a mí bueno acá tenemos bloqueado una columna la tercera de izquierda a derecha así que bueno en que no es solo bien como dije anteriormente a veces es bueno y a veces es malo que te bloqueen columnas a veces te hace más difícil ver las cosas o que vos a ojo por ahí no calculas que esa no puedes usarla pero luego al momento de resolverlo tenés como una opción menos entonces son menos opciones disponibles y al final no es tan malo que te bloqueen filas o columnas jajaja 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 bien este es... de los de romper muchas cosas de una hay que asolar también bastante bien porque lo puedes arruinar muy fácilmente en este pero una vez que, bueno, sabes cómo hacerlo no es tan complicado y hace muchos puntos este sale rápido, es una excepción en los niveles complicados, es como un descansito pero es medio fácil también errarlo 47 nada mal, nada mal acá solamente hay una opción, que es esa de ahí abajo ahora miramos al rojito por ahí, o rosa hay más rosa en rojo tranquilos con esto vamos a tener un solo taito, un triángulo ya tenemos un solo círculo, ahora tenemos una sola cruz y con esto conectamos a nivel, para el último cuadrado muy bien, muy bien 48 últimos niveles tenemos una cuadrícula grande pero normalmente cuando son muy grandes siempre hay como varias cosas para sacar rápido ya hemos venido bastante de los bloques, como una mitad, menos de la mitad nos quedan bien, quedan poquitos, pero esta es la parte en la cual la puedes arruinar en grande y bien, aniole resuelto bien, a nivel 48, completado 49 ante último nivel de árbol voy a hacerlo con calma este voy a intentar romper tantos de golpes si no la arruinar bien realmente en ningún momento me fijaba el tema de los movimientos, es muy raro que te afecte te dice tanta cantidad de bloques que tienes disponible, no? o sea, de lanzamientos es muy 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 raro quedarte sin bloque, normalmente la arruinarás antes y no tienes opciones antes de quedarte sin movimiento en alguno en alguno que te nivel te puede llegar a pasar, pero es muy muy raro en alguno que te nivel te puede llegar a pasar, pero es muy muy raro vamos haciéndolo con calma ya lo vamos, una filita de círculos y ahora, cuidadín bien, con esto ya tendremos... sí, todo resuelto solamente hay que pegar a las X y listo genial, 49 completado genial, 50 llegamos al nivel final es un gran logro, cierto, ¿verdad? logramos ahora solo el último de los puzzles, ¿no? bueno, bastante complicado pero solo bueno con calma pero solo bueno con calma bien acá cada movimiento es importante logramos ahora solo pelo el último de los personajes ya está mostrido logramos ahora mismo es un gran logro de la humanidad logramos ahora mismo para que puedas llegar a las una de las partes las partes se puede encontrar la forma van las partes las partes las partes Bien, con esto ya, lo tenemos resuelto, ha llegado al nivel de 50, completado. Felicitaciones. Y con esto recatamos a nuestra amada, por lo visto. No sé que somos, pero hemos conseguido la victoria. Y bueno, de esta manera llegamos al final de esta aventura, una aventura que te hace pesado mucho, te hace sufrir en ocasiones, el tema de aprender cómo resolver todo esto puede ser complicado, a veces frustrante, pero bueno, espero que la hayan disfrutado mucho. Nuevamente le mando muy feliz cumpleaños a Mariana, gracias por recomendarme el juego y bueno, hasta acá llega esta aventura. Les mando un gran saludo a todos, muchas gracias por estar ahí, hasta otra. Cuídense.